Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar a cómo transcribir una nota de voz que te llegue por Whatsapp o por cualquier otra vía. Después de la intro te enseño cómo se hace. Muchas veces estamos en un lugar donde simplemente no podemos tomar o escuchar ningún tipo de nota de voz para cualquier otra situación. El punto es que si te llega una nota de voz con este truco vas a aprender a escucharla, mejor dicho leerla, transcribirla en tu iPhone. Simplemente cuando te llegue la nota de voz deja presionada el icono de la misma, luego le das a Powa, luego le das aquí al cuadrito azul y te va a aparecer ese menú. Y luego te vas a deslizar hacia esta opción que dice VoicePod. Luego le das, puedes elegir español, inglés, el idioma que tú prefieras. En mi caso le doy a español. Automáticamente le das y comienza a transcribirse sin ningún tipo de inconveniente. Incluso si ya quieres copiar, simplemente le das a copy y automáticamente se copia, la puedes pegar en cualquier lugar donde tú prefieras. La aplicación se llama VoicePod, así todo pegado, VoicePod y te voy a dejar el link aquí en la descripción para que simplemente vayas y la descargues porque simplemente está muy cool. Si te gusta el vídeo por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. No es la Barbie, tampoco la parte de la creosa, es José Miguel de Tujana del Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.